Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muy agradecido por esta oportunidad de poder exponer siquiera algunos lineamientos, algunos avances que he tenido durante esta investigación que quiero realizando como tesis. El tema en general que engloba, incluso mi tema de tesis es este, biotecnología aplicada a residuos hidrobiológicos. Pero antes de entrar de lleno a esto, quisiera primero contextualizarlo. Para ello, nos vamos a ir hasta lo que es la reducción industrial, también la reducción industrial. La primera para iniciar fue desarrollar en Gran Bretaña y se caracterizó, porque en esta época se creó el concepto de fábrica, se creó lo que son las famosas líneas de producción masivas, y lo que buscaba era mayor productividad a menor costo. Esto fue ampliado en la segunda revolución industrial, que engloba no solamente a Gran Bretaña y parte de Europa, sino que se vuelve un fenómeno internacional, en el cual, por ejemplo, como ven en la imagen derecha, se crean las famosas líneas de montaje, lo que son las producciones en serie. Por ejemplo, ahí vemos, pues, a la creación de un modelo Ford. Por ejemplo, Henry Ford fue uno de los pioneros en este tipo de metodologías de producción, en el cual se generaban aproximadamente cada cinco minutos un modelo T, un modelo más famoso de auto, de manera completa y sin errores. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos revoluciones industriales hasta mediados del siglo pasado? Pues que se basaban en lo que era economía lineal. La economía lineal es básicamente la extracción de fría prima para después transformarlas en un producto en el cual ser consumido y finalmente se genera un residuo de ello. ¿Cuál es el problema? Creo que la gráfica que ven abajo lo describe. Hay una generación de residuos y medio de aprovechamiento. Eso quiere decir que implica una sobreexplotación de los recursos y, por ende, la naturaleza está siendo depredada. Es así que salió otra tendencia de economía, que es justamente esta, que es la economía circular. Se va de la mano con un concepto que se llama economía verde. Ahora, la economía verde, en pocas palabras, relaciona la sostenibilidad con energías renovables, lo cual implica de que haya un mayor bienestar a nivel de naturaleza y que ello conlleva a la generación de nuevas clases de empleo. Dentro de esta economía verde ya sale netamente la economía circular, que ustedes ven en la gráfica de la mano derecha del círculo, el cual se basa principalmente en diseñar productos que tengan la capacidad de utilización de los desechos generados por esto. Con lo cual, si me hicieron recursos naturales, al mismo tiempo al empresario le conviene porque no tiene que invertir tanto en stock de materias primas. Ahora, si bien ya hemos hablado de lo que es la economía circular, ¿cómo le relacionamos con la biotecnología? Bueno, acá entra el concepto de biorefinería. Según Núñez, en 2014, él define la biorefinería utilizando tres palabras, biomasa, sostenibilidad y producción. Cuando un tecnólogo usa la biotecnología, tiene una vez de nuevo esta palabra. Con respecto a lo que es una biorefinería, entonces se define como una instalación industrial que utiliza la biomasa de forma sostenible para producir, sea biocombustible, sea energía, sea algún compuesto químico o algún producto con valor agregado. Como ven en la imagen, la biomasa puede ser desperdicios, los cuales son procesados dentro de la biorefinería y se vuelven de nuevo productos. Ahora, ya hablando netamente de la posición que se refiere a los residuos cirrobiológicos. Bueno, la FAO ha determinado en el 2014 que a nivel mundial son generados 70 millones de toneladas de pescado. Y el mismo estudio de esta entidad en el 2016 dice que 29 millones de toneladas de desechos son derivados de la actividad pesquera. Ellos dan en cifras de que de un pescado promedio es aprovechado aproximadamente entre el 30 al 50%, lo cual quiere decir que más de la mitad del pescado en el 2016 es desechado como recibe. Ahora, antes de continuar con esta breve posición, hay algunos conceptos que hay que tener claro. Primero es el de hidrolizado de pescado. ¿Qué es un hidrolizado de pescado? Son proteínas de pescado que se componen en péptidos de diferentes tamaños. Ahora, el hidrólisis es básicamente un proceso físico-químico que busca a partir de una proteína generar péptidos de menor tamaño. La importancia de estos péptidos de menor tamaño es que son más fácilmente asimilables por otros organismos. Otro concepto también que aquí hay que ver es el de fertilizante. Según la norma técnica peruana del 2014, la NTP, lo que define al fertilizante como un producto del cual al ser aplicado al suelo o a las plantas, suministra uno o más nutrientes esenciales necesarios para su crecimiento y desarrollo. Entonces, si nos damos cuenta, tanto el concepto de hidrolizado de pescado como el de fertilizante se relaciona. Entonces, ahora les comentaré sobre dos estudios que son bastante importantes para saberles sobre esta temática de los residuos hidrobiológicos. Por ejemplo, la tesis de Flores de 2017, un ingeniero pesquero, se encargó básicamente de producir un biofertilizante líquido a partir de los residuos de trucha. Él realizó hidrólisis enzimática, seguido de fermentaciones, y logró valores de NPK bastante altos respecto a otras especies. ¿Qué son los NPK? Pues son nitrógeno, ósforo y petásico. En la actualidad se utiliza esta terminología para definir la calidad o no de un fertilizante. Posteriormente van a ir escuchando valores de NPK porque son los referentes. Por otro lado, tenemos a Leticia Fernández en el 2018, cuya tesis es sobre un ensilado. El ensilado básicamente es una masa pastosa que ha sido sometida a una fermentación o a una hidrólisis. En el caso de ella, utilizó los residuos de lisa y los utilizó como sustrato para nutrir a esta microalga, que es una clorofita. Ella también demostró que los valores de NPK eran bastante elevados. Y esto tiene sentido con la realidad porque el pescado es una fuente grande de proteína y además es, mejor dicho, es posible la hidrólisis de estas proteínas para después su reaprovechamiento. Entonces, teniendo en cuenta ello, es que se propuso este modelo, este proyecto de tesis, que ahora ya es tesis, porque ya está aprobado, que es el hidrolisado de residuos de pescado como fertilizante y modificador de microbiota del suelo para el falso. Con lo que me refiero a fertilizante y la microbiota es de si bien actúa como fertilizante, ya que como vimos anteriormente, los residuos de pescado y el concepto de fertilizante se relaciona, añado la parte de modificador de microbiota porque al suministrar este fertilizante al suelo, puede generar, o mejor dicho, tiene un efecto en la microbiota, en los microorganismos que se desarrollan alrededor de la alfalfa, en este caso. Ahora, ustedes me dirán por qué alfalfa. Bueno, gracias al contexto en el cual ha sido desarrollado mi tesis. Esta tesis es parte del proyecto PINEPA, como vieron anteriormente en esta diapositiva, el Programa Nacional de Innovación en Peste y Agricultura, y consistía en generar no solamente un producto a partir de residuos, sino de que este tuviera un impacto social. Para el caso de mi tesis, la parte social es de que este proyecto va a ser posteriormente, cuando va a inscribir a una comunidad en el Chile. ellos van a recibir las técnicas y las metodologías para que puedan replicarlo de manera artesanal. Nos damos cuenta de esta forma de que los proyectos no solamente tienen que ver con la biotecnología en sí como concepto de generar un producto, sino que también tiene que tener un impacto social. Y ello se relaciona mucho con el concepto de economía circular, porque la economía circular te va de la mano con el concepto de economía verde, implican de que la población sea la beneficiada de ellos en contacto y en armonía con la naturaleza. Ahora, volviendo a la tesis, como vemos acá en la gráfica de la mano izquierda, Lima y Lima metropolitana, estos son datos del Minagri del año 2017, producen cantidades enormes de toneladas métricas de alfalfa respecto a otras a otros lugares, a otros departamentos del Perú. Hablando de la comunidad a la cual yo estoy ligado por la tesis que es matucana, el 70% de sus campesinos trabajan con el parque. El detalle es de que ellos no suministran fertilizante alguno, solamente lo hacen mediante un río con agua y con inundación. Ahora, el detalle de la inundación es de que si está mucho tiempo inundado el terreno, las raíces de la misma alfalpa van a carecer de la oxigenación necesaria y se puede decir que se van a ahogar. Entonces, se les genera estrés. Entonces, en vez de sobreahogar o inundar demasiado, sería conveniente aplicar un fertilizante que vaya acorde a los requerimientos nutricionales del terreno. Además, en la siguiente gráfica del costado, esto es del Ministerio de Agricultura también, del Minagri, en el 2018 se lanzó una campaña para impulsar la producción de hectáreas para pastos y forrajes. Han visto que prácticamente en todo el Perú, 22 regiones del país. Y esto es importante porque la alfalfa es la principal especie forrajera en el Perú. Entonces, al final se va englobando el concepto tanto de biotecnología con economía y con socialidad y en caso se concentra a Perú. Ahora, acá vemos esta es una imagen muy básica de la alfalfa. La tabla taxonómica está a su mano izquierda, una imagen de ella al medio y a la mano derecha que es lo que nos interesa están pues los requerimientos nutricionales para una tonelada. Como observarán, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el famoso NPK, aparecen, de lo cual es el nitrógeno y el potasio son requerimientos nutricionales importantes para esta planta. No tanto el fósforo, sino el cálcio, pero ello es normal porque no todas las plantas van a requerir en la misma proporción los micro y macronutrientes. Ahora, ya hablando de mi tesis justamente, se planteó esta hipótesis que es el hidrolisado de los residuos de pescado, van a producir cambios en los micro y macronutrientes de suelos y por ende van a mejorar el rendimiento cuantitativo y cualitativo en dos variedades del falco porque yo estoy probando mi tesis en estas dos variedades que son la CUC-101 y la ORPUS-901. La particular de estas dos es que la de la mano izquierda fue diseñada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la de la mano derecha fue probada en Argentina. Por dicho, fue modificada en Argentina. La de la mano izquierda tiene mayor resistencia a pulgones y la de la mano derecha tiene mayor resistencia a nematos. Cinco tratamientos, ahora estos cinco tratamientos son un control que sería el que no tiene nada en el control negativo, solamente río con agua. Después había otro que es el control positivo que sería probando un fertilizante comercial. Curiosamente, los de Matucanas no utilizan ningún tipo de fertilizante, pero mi asesor me sugirió que utilizara lo que en otras partes pero usan que es la uria. Entonces, he probado que ahorita río con solo agua, uria y los otros tres tratamientos son las tres dosis que estoy probando del fertilizante que se ha producido. Ahora, se multiplica en dos variedades por cinco tratamientos por tres peticiones son las tres unidades en total de mi experimento. Ahora, esta parte es un poco compleja, solamente voy a dar lineamientos generales de ello. Lo que se hizo básicamente es sembrar las alfalfas en hileras, como ven en la imagen, ese soy yo en el día en que me tocaba fertilizar. La alfalfa es una planta bastante particular porque requiere un proceso de adaptabilidad al terreno para que esta después pueda ser utilizada como por... Y la alfalfa tiene la capacidad de crecer incluso con maleza, el que crezca con maleza no significa que la calidad de esta sea buena. Por ello, es necesario hacerle lo que se llama el corte de uniformización, que implica sembrar las semillas, regarlas durante un periodo de mes y medio a dos meses. Sería mes y medio si fueran condiciones frías, pero como ha sido en temporadas cálidas, han sido dos meses y después de ello recién se le hace la cosecha o lo que se le llama el corte. Después de ese corte en el cual ya la planta ya se acostumbró a las exigencias del mismo suelo, ahí ya recién suministró el fertilizante y entonces luego de ello ya se hizo un primer corte y un segundo corte. Ahora, por motivo de tesis y por el laboratorio en el cual estoy, no puedo revelar yo todavía todos los detalles de esto. Lo que sí les puedo decir es de que la tesis que estoy desarrollando sí tiene un impacto positivo a nivel de productividad porque utilizando cantidades mínimas de fertilizante, yo ya estoy haciendo la análisis de datos, está demostrado que efectivamente el fertilizante ha influido en el crecimiento de la alfalfa en corto plazo. Si ponemos un periodo de cuatro meses que ha sido mi tesis de los cuales, o sea, en la parte de campo, de los cuales los dos primeros meses han sido para que la planta se acostumbre al terreno, un mes para hacer un corte y otro mes para hacer el otro corte, en estos dos últimos meses ya han habido diferencias en el crecimiento, inclusive el crecimiento con unas dosis intermedias del fertilizante han sido bastante exitosos comparados al de las alfalfas que solamente se les echa uria. Cabe resaltar y no lo había señalado y me disculpo por ello, de que este fertilizante generado a partir de un hidrolisado de residuos de pescado contiene nitro y macronutrientes los cuales también tienen un efecto como repelente de plaga. Los contestorizos. En el terreno en el cual yo estoy existen las llamadas moscas blancas. Las moscas blancas comen y carcomen las hojitas del alfalfa. Cuando yo he suministrado el fertilizante para buena suerte por así decirlo ya no ha habido efecto de la mosca blanca. Mientras que cuando estaba en periodo de uniformización o sea cuando la planta estaba en ese proceso de adaptación al crecimiento en este suelo ahí se había problemas de de plaga porque la mosca blanca venía y como no había ningún referente por ese estilo ellas carcomía en las hojas eso también obviamente generaba una debilidad de ellas. Aquí con todo esto como verán este es un vistazo bastante general y bastante resumido de lo que es la aplicación biotecnología a los que son residuos hidrobiológicos para lo que es la generación de residuos hidrobiológicos es necesario entonces primero tener claro qué tipo de microorganismos necesito utilizar porque por ejemplo existe mucha clase de microorganismos porque los mox que pueden ser lactobacillus que se encuentran en el mismo microbiota del suelo los cuales tienen capacidad de fermentación en condiciones óptimas ahora por otro lado también como me entenderán mi parte es más aplicativa que de producción si bien yo he visto la parte de producción de ellos he encargado el tesista que me antecede y por ello que no puedo revelar toda la información de su test pero al final lo importante de todo ello es entender que la biotecnología es una herramienta es una ciencia mejor dicho que todos nosotros los que estamos teniendo carreras afines debemos considerarla para aplicar no solamente por generar conocimientos en conocimiento en sí o por generar dinero porque si bien es cierto que todos necesitamos plata hablando con la verdad también debe ir de la mano con el factor social y ello no solamente porque seamos el agrario sino porque realmente la biotecnología y viendo los modelos grandes de economía circular de economía verde y esto de la mano podemos preservar la naturaleza y si preservamos la naturaleza también nos preservamos a nosotros mismos creo que está además de decir la coyuntura actual en la que vivimos es bastante adversa y nos pone muchas limitaciones pero también al mismo tiempo nos pone muchos retos uno de estos retos es este mismo que les he intentado dar algunas fotos generales el cual es aplicar biotecnología en favor de la población esta es la biografía que he utilizado para la exposición aquí está un tacto para cualquier consulta antes de de concluir yo sé que hay demasiados puntos para abarcar no he hablado tanto de la parte microbiana por motivos ya dichos podría dar otras alternativas de de reutilización de los residuos hidrobiológicos sí no solamente tienen uso como fertilizante también son utilizados como harinas para alimento también son utilizados como intermediarios como he dicho para extracción de ciertos testigos que pueden ser aplicados en otras industrias en general el límite solamente es la capacidad de uno mismo para indagar e investigar y también el financiamiento en sí porque hay que ser sinceros sin financiamiento no se pueden realizar investigaciones de este tipo se espera que con toda esta coyuntura el estado realmente genere o mejor dicho afianse sus esfuerzos en promover la investigación porque si algo tan que siguen como la reutilización de residuos es posible sin utilizar mucho presupuesto le digo así de manera general a veces solo necesitas un balde una solución bacteriana que en el producto o sea con ello tú ya tienes tendrías tu biodigestor metes tu materia que sean los residuos lo dejas fermentar extraes de ahí el líquido y ello ya tiene una capacidad para ser utilizado como pensante como abono de algo tan sencillo se puede generar imagínense si nosotros tuviéramos pues mayor presupuesto para generar investigaciones de la caldura bueno creo que eso es todo he sido bastante sintético de hecho yo sé que van a tener muchas dudas y yo con gusto les voy a responder pues bien muchísimas gracias y cualquier abrupta exposición me disculpen bueno ahora pasaremos a la ronda de preguntas si alguien desea hacerlo pueden escribirlo por el chat o prenderlo o prender su micrófono a ver acá hay una pregunta ¿crees que es que este fertilizante podría ser suficientemente competitivo en el mercado? ok buena pregunta y si te la puedo responder con con números a ver en el mercado actual ya existen fertilizantes incluso incluso no sé si han escuchado del famoso vaipolán producido por valle este fertilizante contiene inclusive hormonas el famoso mpk mínima con clientes pretexto de coste de descarte la manera en que puede ser rentable lo que yo les estoy comentando de la aplicación de residuos es si en la parte de acá en la parte de biomasa se tiene una gran cantidad y obviamente también requiere de la inversión que uno mismo tenga hablando yo de algunos números propios de mi tesis les comento pues que para el proyecto de mi investigación se generaron aproximadamente 50 litros a partir de unos 56 kilos de residuos entre Lisa Bonito y Pejerrey se Lisa Bonito y Pejerrey se recaudó todos estos residuos fueron obviamente separados fueron trozados molidos llevados en este caso a un bioreactor para que sufran todo su proceso de fermentación que requiere para de ahí obtener la parte líquida que es lo que utilizo se ha hidrolizado y si sale rentable solamente cuando es una gran cantidad de de biomasa porque si no no también requiere como lo dije antes de inversión de tanto de los bioreactores que se utilicen como la compra de las enzimas y del ácido y la base necesarias para poder hacer todo el proceso bien hay otra pregunta que otro tipo de residuos se puede usar para generar fertilizantes o productos parecidos excelente ya con respecto a esa pregunta se ha demostrado de que residuos orgánicos en general pueden ser utilizados para aprovechamiento por ejemplo no sé si ustedes saben lo que es un biodigestor es básicamente una estructura que puede ser como si fuera una bolsa o puede ser un gran balde cerrado en el cual se mete la materia y descomposición sean por ejemplo residuos de fruta pueden ser residuos de de los generados en la universidad por ejemplo se genera a partir de los residuos generados de la merma de los porcinos de ganado vacuno todo eso lo metes junto con bacterias lo cierras tienes obviamente un sistema para poder liberar el gas metano generado y ahí adentro se genera la fermentación y ese fermento generado tiene alta probabilidad de ser utilizado como compost como sabemos tiene potenciar como abono orgánico entonces sí se pueden utilizar diferentes tipos de residuos orgánicos provenientes de la actividad ganadera de hortalizas de hortalizas yo por ejemplo he estado trabajando no solamente con residuos de pescado sino también con residuos de palio y también se puede entonces cualquier residuo orgánico sí tiene potencial para ser aprovechado como fertilizante bueno acá hay otra pregunta disculpe con qué otras plantas de importancia económica es eficiente usar este fertilizante ok con respecto a la importancia económica del fertilizante bueno yo lo probé en el palfa cuando ya he expuesto pero está relacionado a la tesis pero anteriormente también he leído que podría ser aplicado en palta y la palta también es una industria acá en Perú que también es importante especialmente para lo que es exportación además cabe resaltar de que el mismo reto de que sea un residuo hidrobiológico generalizado hace que los estándares también sean digamos más amplios ¿a qué me refiero? de que los márgenes que se puede utilizar por ser un producto heterogéneo pueden ser más amplios es decir quizás para determinar qué acta ideal no puede ser quizás 7 sino puede ser entre 6 y 8 y genera un producto que para mi caso sirve para alfalco pero ¿qué pasa si cambio el rango de pH o cambio alguna de las variables con las cuales estoy trabajando en la producción de este? podría significar obviamente leyendo bibliografía que puede ser que puede ser utilizado para otro tipo de plantas sean por ejemplo frutales sean micrima caballero no sé si hablando listo pero las las agas también están en crecimiento de esta industria debido a que son después pulverizadas y vueltas harina entonces sí tiene aplicación para distintos tipos de plantas de acuerdo al proceso que se les sigue tienen alguna pregunta más por favor que podrían hacer bueno en vista que ya no hay más preguntas ah sí disculpa qué te motivó a realizar esta tesis qué laboratorios en la universidad se especializan en este tema parecido ya muy bien bueno el motivo de la tesis fue de que yo ya venía desde el proyecto que estuve trabajando para el MINEDU un proyecto junior ganador me contacté con el encargado de centrar que en este caso era el decano y decidimos pues trabajar ahora el detalle es de que si bien en centrar se especializa en lo que es producción y manejo de residuos por eso también es un centro modelo de tratamiento de residuos centrar también había otras alternativas para aprovechar residuos ya no solamente los residuos de de frutas o de hortalizas o de todo material generado en las grafias de oteñas sino también tenía que tenía que verse y proyectarse de ir un poco más allá entonces salió el proyecto este de de residuos hidrobiológicos aplicados directamente a lo que es actividad pesquera y también de la mano con la parte social que es ayudar a una comunidad para ti mismo de forma que se puedan desarrollar lo importante y en este caso mi principal motivación era ver el ámbito social creo yo de que como biólogos estamos con la obligación de siempre aportar algo no solamente como conocimiento para tener una mayor cantidad de este sino también que vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades en este caso menos favorecidas ahora otros laboratorios que realicen este tipo de temas está el laboratorio de profesor que también trabaja en pesquería también lo trabajan pero no tanto con la parte de residuos en ingeniería ambiental también trabajan con el manejo de residuos ahora cabe resaltar que en centrar hay tanto ingenieros ambientales como biólogos entonces creo que entre nosotros generamos una especie de sinergia y nos nutrimos uno del otro para poder generar estos proyectos bien disculpen ¿tienen alguna pregunta? sí hay una pregunta ¿cuál es el nombre de la especialización de biotecnología? ¿está siguiendo que se relaciona con este tema? ah ya más o sea mi especialización es la gestión y manejo de residuos sólidos ahora específicamente por motivo de la tesis es en residuos hidroelosos y esto se desarrolla dentro de la agraria en el centro modelo de tratamiento de residuos que es central que es un laboratorio en el cual yo soy tanto asistente de laboratorio como tesista ya ¿tienen alguna pregunta más? disculpen que podrían realizarle bueno en vista que ya no hay más preguntas daremos por terminada esta ronda de preguntas y le daré el pase a la coordinadora de logística hola chicos mi nombre es Yanela Botetano soy la coordinadora de logística y bueno Pablo si tuvieras algunas palabras que decir al público de realidad creo que debo estar agradecido de que me han dado la oportunidad de hacer algo más de lo que estoy haciendo en mi tesis también quisiera recalcar la importancia de aplicar biotecnología en nuestras vidas creo yo que nosotros como estudiantes de ciencias de esta facultad debemos tiempo con sus carencias y todo es necesario impulsar el desarrollo sostenido o sea el desarrollo tanto de nosotros mismos como de la sociedad que nos rodea porque si no no estaremos cumpliendo pues el tema de la agraria en que quiero cultivar al hombre y al campo muy bien muchas gracias por ofrecernos tu conocimiento y a todo el público también muchas gracias nuevamente paralelamente a ustedes los oyentes por seguir esta ponencia que ofrecemos también dan las gracias a los organizadores de Nexu Irna Club Facultad de Ciencias y Centro Federado de Ciencias gran equipo que hace posible que estos eventos se realicen invitarlos a seguir la próxima charla por videollamada que se realizará mañana a las 5 pm con el poniente Renzo Velázquez que nos expondrá sobre el tema tratamiento de aguas residuales oportunidades en industria estará muy interesante no se lo pierdan de todas maneras estaremos dando los detalles en nuestra página de Nexu ahora sí esperemos pasaremos a finalizar la ponencia muchas gracias 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 gracias